Hola, ¿cómo estás Daniela? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, acalorada, pero muy contenta de estar aquí en Punta Mita. Dinos, ¿dónde estás y qué haces? Estoy aquí en Punta Mita, en Ovi Expedition. Estoy de MC del evento. Ahorita es lo que hago. Lo que hago en general, en mi vida tengo una sección de tecnología en el noticiero de Primero Noticias. La sección se llama Primero Futuro, sale los martes y los jueves. También tengo una revista, que este es su segundo mes, que se llama Arroba MX. Tiene una versión impresa, que son 100.000 ejemplares a nivel nacional. Son gratis, se reparten en SportsCity, Tech de Monterrey, Chedra, Wiss, OfficeMax, restaurantes. Y tiene la versión digital, que es el chiste, que es arroba mx.com, escrito A-R-R-O-V-A. La revista impresa es justo para jalar a la gente a la revista digital, porque a mí me interesa la gente que todavía no está en internet. A mí lo que me llama la atención del mundo digital, más que el gadget que es sensacional, es la aplicación social que tiene. A mí me encanta poder tener un foro de discusión como es Twitter. Me encanta conocer una base de datos como es Facebook. O sea, las imitaciones de bodas parecen mentiras, pero ya me llegan por Facebook. Ya no llega el papel a tu casa. El debate ya no se da en Tertulia, en Unágora, ya se da en Twitter. Y estas aplicaciones sociales, a mi parecer, son una herramienta poderosísima para democratizar información en un país como México. Tenemos un potencial de contenido impresionante y es un muy buen foro de internet para darle espacio, para darle cabida. La gente tiene que saber qué es un blog, tiene que saber cómo hacer un blog. Y tiene que hacer su blog. O sea, tenemos que aprovechar este poder que tenemos como internautas. Oye, ¿y cómo te metes a este tema? Que de repente pareciera que es para un ingeniero loco, ahí en un laboratorio y eso. Entonces, platícanos. Pues yo estaba estudiando en la Ibero con mi director de carreras, Gaby Barquetin, que, bueno, soy su ídola. Un saludo a Gaby. Un saludo a Gaby Barquetin, por supuesto. Igual ve esto, igual puede verlo. Ay, ojalá, Gaby. Seguramente sí, porque es tu fan también. Bueno, a él le mandamos la liga. Exacto. Gaby un día me dice, pues tú qué quieres hacer de tu vida. Y le dije, la verdad es que yo amo la poesía. La poesía, imagínate. Y me dijo, oye, bueno, yo tengo un casting. Y me dije, ¿un casting de qué? O de televisión para una sección de tecnología. Dijo, pidieron ingenieros en sistemas, pero creo que están buscando más bien a alguien como tú que lo sepa comunicar. Entonces, llego a este casting. Nunca había trabajado en televisión. Había hecho algo de radio con la tecnología. Tenía muy poca experiencia. Y a mí, cuando conocí a Carlos, me dijo, yo lo que quiero es alguien como tú que dijera, que no sea experto en el tema, que lo lea, que pase como por una maquinita y que lo explique sin usar palabras como Giga, como RAM. Y que lo hagas en un lenguaje muy coloquial. Entonces, ya estando ahí, me doy cuenta el poder que tiene la tecnología como aplicación. Y me doy cuenta el poder que tiene hablarle a la gente con un lenguaje sencillo, que es el chiste, ¿no? De especialistas para especialistas. Y de no especialistas para los no especializados. Entonces, ¿tus secciones son martes y jueves? Martes y jueves, sí. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana es el carrusel. La primera sección es como a las 6.40, la segunda a 7.40 y la tercera a 8.40, más o menos. ¿En Primero Noticias? En Primero Noticias en el canal 2, Canal de las Estrellas, nuestro canal. Oye, ¿y tuiteas? ¿Cuál es tu dirección en Twitter? Tuiteo, Dani-Escalante. Ese es mi Twitter. ¿D-A-N-Y o y Latina? Dani-Escalante. También estoy en Facebook, Daniela Escalante. Y estoy en todos lados donde me quieran invitar, donde me quieran checar. ¿Como aquí, por ejemplo? Como aquí, por ejemplo. Y en arroba.mx.com ahí también pueden encontrar todos mis contactos. A ver, aquí la tengo, ¿por qué no la muestras rapidísimo? Esa es la versión en papel. Esta es la versión en papel, este es el de octubre que hablamos de redes sociales, cosas como cómo mantener su seguridad en línea en Facebook. Porque se ha hablado mucho de Facebook, lo inseguro que es. ¿Cómo tuitear? O sea, literalmente, ¿cómo tuitear en cinco pasos? Muy bien. ¿Cómo haces tu blog? ¿Cómo relacionarte con la gente a través de redes sociales? El fenómeno que es, cómo empezó Facebook. Todas estas cosas. Oye, Daniela, rapidísimo. ¿Podemos ver tu bolsa a ver qué teléfono tienes? Sí, claro. Porque nos encanta la tecnología, ya sabes. A ver. Muy bien. Les voy a enseñar mi teléfono. Muy bien. Estoy a punto de estrenar. A ver, dame esto. ¿Ese que usas? Sí, pero ¿sabes qué? Que este me lo dieron ahorita para cambiar las aplicaciones. Bueno, está bien. Todavía le falta cargar y eso. Para alargar, exactamente. ¿Qué otro gadget así no sale sin él? Gadget, bueno, mi GPS mío. Te voy a decir que los míos son los que están más tropicalizados a México. Entonces, mi mío. Jala bien. Jala increíble. Mi iPod. iPod. Mi iPod soy para el gimnasio, soy fanático. ¿Cuántas canciones tienes? Muchas, pero tengo más videos. Ah, video. Tengo más videos. Muy bien. Tengo más video que canciones. Muy bien. Entonces, si te quieren seguir, arroba dani, guión bajo. Arroba dani, con i latina y una n, guión bajo, escalante. En Facebook también estoy danielaescalante. Y arroba mx.com. Chale, muchas gracias. Gracias. Chao.